Vale, entonces me voy a crear una variable que es el texto tabla y esto me lo va a devolver una función que se va a llamar pintar tabla a la que le voy a pasar esta lista de productos y va a estar en funciones php así que en funciones php me creo voy a plegar esto me creo otra función pintar tabla a la que me viene una lista de productos que por cierto estoy pensando que hay una cosa que me falta en el objeto producto y es el id y es muy importante tener el id porque cuando yo vaya a comprar y pinche quiero saber en cual estoy pinchando vale, así que claro, voy a ponerlo el primero de todos que normalmente es como claro, para hacer el update el update lo voy a hacer en función del id así que $dis id es igual a id vale, esto es súper parecido a java cuando ponía dis.no se que igual a dis.nombre igual a nombre vale, entonces me voy a crear un un set id y un get id no recibe ningún argumento return dis.id ok vale, entonces vale, este pintar tabla bueno, pues este pintar tabla lo que hace es tiene una variable aux que empieza poniendo table vale esta es la parte que preguntabas Lorena y un bucle perdón que recorre todos los objetos y lo que hace en cada objeto es coge un objeto de tipo producto esto es como el que hemos hecho antes producto es de esta lista de productos el que esté en la posición ok y entonces en este aux concatena ¿os acordáis? en java era así vale bueno, pues aquí es aquí es parecido vale solo se pone el punto para concatenar vale, entonces abro un table row abro un table data aquí meto producto lo que en java sería producto get nombre aquí es get nombre vale cerro el td abro el td aquí hemos puesto una segunda el precio pues lo mismo producto get precio oh, perdón aquí es precio vale voy a seguir por aquí abajo vale cierro el td abro otro td producto get stock ¿verdad? cerro el td y ahora viene la gracia ¿vale? porque aquí en este último tenemos que poner un enlace ¿vale? a href igual vale ¿a dónde voy a mandar? ¿a dónde quiero que vaya? pues a comprar producto por ejemplo o esta ayuda bien a comprar producto ¿vale? por ejemplo comprar producto punto php y le concateno el id de producto ¿vale? ¿y cómo es el id de producto? $producto get id ¿vale? de manera que cuando yo llegue a comprar producto ¿vale? php lo que hago es tengo que coger por get una variable que es el id ¿vale? y que en función de eso ya lanzo el update pa 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 y pongo comprar bueno esto va esto va con comititas aquí pongo comprar y cierro el enlace y cierro el table data y cierro el table row ¿vale? cierro el table data y ya está ¿vale? y esto creo que ya estaría bueno entonces aquí en el dollar out al final cierro el table y hago un return ok vamos a ver si esto funciona algo que es súper difícil que funcione seguro que está todo roto obviamente argument counter error to view argument to function producto esto es porque cuando he construido los productos a mano ¿vale? os acordáis que acabo de ponerle un argumento más que es el id ¿vale? bueno pues cuando lo estoy construyendo aquí a mano en funciones php pues no se lo estoy metiendo ¿vale? así que le pongo para simular que viene de la base de datos lo pongo así vale indefinet ta 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 indefinet todo todo está indefinido getstock ¿dónde está esto? en funciones php líneas tal y cual 72 producto ¿y qué dice? ¿que no vean el precio y todo eso? dollar get id 169 o sea aquí sí, sí todas estas líneas y todas las que hago esto todas las que hago get no sé qué get no sé cuántos vamos a hacer aquí una cosa vamos a poner una variable nombre precio y stock y id precio get precio stock get stock vale me está bueno ahora vamos a hacerla así pero me suena que es porque no he puesto los puntos y coma ¿vale? precio nombre precio stock y esto sería el id vale entonces parece que he dejado así pero aquí me suena que es porque no he puesto quizá el punto y coma es una que puede ser eso no, no, no es eso bueno, vamos a ver si puedo poner aquí pero fijaos que en la 68 no me da problemas, ¿eh? sí, es al pintar vale al pintar puede ser vamos no sé que nombre, no sé que nombre, he dicho nombre precio lo único que se me ocurre que pueda ser es que no o sea, esto que digo que me gusta a mí dejar de PHP que me deja escribir nombres de variables a las bravas a lo mejor es que me deja escribir nombres de variables pero no invocara métodos vale, entonces a lo mejor por ahí va la cosa que para mí parece que es lo mismo pero a lo mejor no vale bueno, ahora no sale nada pero nada de nada vale ahora no sale nada de nada porque aquí en comprar PHP tengo aquí el texto de la tabla pero no la estoy pintando, ¿vale? así que voy a pintarla vale, entonces aquí me pongo HTML HEAD cerro el HEAD body aquí abajo cerro el body y cerro el HTML vale y aquí es donde escribo pongo un echo, ¿vale? echo texto de la tabla vale aquí está bien ¿vale? ahora mismo no funciona pues le doy a comprar bueno, abajo a la izquierda veis que quiere ir a comprar producto pasándole el ID igual a 3 ¿ok? bien esto sería únicamente crear un PHP que se fuera que se llamara comprar producto con el ID igual a 3 ¿vale? o sea comprar producto que hace un dólar barra baja get del ID y hace un update ¿vale? entonces yo lo que voy a hacer ahora es voy a parar aquí